Amigos, bienvenidos. Estamos realizando la lectura continua del Itinerario de la Mente hacia Dios, obra clásica de la espiritualidad católica, escrita en el siglo XIII por San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia, séptimo sucesor de San Francisco de Asís. Y nos encontramos en el capítulo primero en el que el autor presenta los distintos grados para llegar a ese encuentro pleno, a esa vida mística, a esa unión con Dios. De eso es de lo que se trata. Vamos con los números 10 y 11, un par de números breves, pero como siempre muy sustanciosos, como se dice de esta obra. Capítulo primero, números 10 y 11. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y en verdad reluce en las cosas creadas la suma potencia, la suma sabiduría, y la suma benevolencia del Creador, conforme lo anuncia el sentido de la carne al sentido interior, por tres modos. El sentido de la carne, en efecto, sirve al entendimiento que investiga racionalmente, o al que cree firmemente, al que contempla intelectualmente. El entendimiento que contempla, considera la existencia actual de las cosas, el que cree, el decurso habitual de las cosas, y el que razona, el valor de la excelencia potencial de las cosas. En el primer modo, el aspecto del entendimiento que contempla, considerando las cosas en sí mismas, ve en ellas el peso, el número y la medida. El peso respecto al sitio a que se inclinan, el número por el que se distinguen, y la medida por la que se limitan. Y así ve en ellas el modo, la especie y el orden, y además la sustancia, la potencia y la operación. De lo cual, como de un vestigio, puede el alma levantarse a entender la potencia, la sabiduría, y la bondad inmensa del Creador. Este texto tan breve contiene la idea fundamental de lo que es, para San Buenaventura, un vestigio, o como lo llaman en otras traducciones, una huella. La huella de Dios en la creación. Huella de Dios que nos conduce hacia la potencia, la sabiduría, y la bondad inmensas del Creador. Por favor, estar atentos a estas tres, digamos, características, estos tres rasgos de la divinidad, que son muy propios de la antropología de San Agustín, y de las potencias del alma, como las presenta San Agustín. El poder, la sabiduría, y la bondad de Dios, son una presentación trinitaria de quién es Dios. El poder, que habla sobre todo del Padre, y que conecta con nuestra memoria. La sabiduría, que habla sobre todo del Hijo, que es la palabra, y que conecta con nuestro entendimiento. Y luego, la bondad, que es atribuida muy particularmente al Espíritu Santo, Espíritu de amor, y que conecta con nuestra voluntad. O sea, que aquí San Buenaventura ya está tomando ese esquema, que es a la vez metafísico, cosmológico y antropológico, para mostrar cómo, a partir del ser de las cosas, de la verdad de las cosas, y del bien de las cosas, ya tenemos quién nos envía hacia el ser mismo de Dios. Muchas gracias por estar aquí. Que Dios nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.